Bueno, seguimos en vivo aquí en Gana con Gana disfrutando con muchos premios dineros en este parque diario. Usted sabe cómo se llama, Gana con Gana. Llegó el momento, ¿sabes qué? Llegó un momento importante. Mira, Guajito. No lo ayude, no lo ayude. Estoy emocionado, estoy emocionado. Para, 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 te estoy hablando, saldado. ¡Tengo muchas carichas de Río Grande! Mira. Estoy hablando hace rato. Es que yo estoy muy emocionado y se me pierde todo y no escucho nada, ni veo, ni nada, yo estoy emocionado. ¿Por qué estás emocionado? Pues porque hoy vamos a regalar y vamos a estar aquí en Gana con Gana. Y yo tengo hoy mi sección que se llama Campeonato del Humor. Muy bien, muy bien. Muchos comediantes alrededor de la isla se dan a la tarea de llegar a esta hora, a las 3 de la tarde, para poder competir. ¿Por qué Alex DJ? Señoras y señores, se podría llevar una bocina Bluetooth de carrera con Something. Muy bien, vamos a conocer a nuestro primer comediante invitado de la tarde. ¿Qué pasa por acá? Esto mi productor me lo dijo un día. ¿Qué? Me dijo, ustedes dos se van a quedar con el programa. Y ya yo tengo mi sección y tengo mis premios y todo. ¿Sabes qué? Te puedes quedar con él. ¿Qué jaro? Te puedes quedar con él. Y cuando tú digas, yo trabajo. Más produce lo que... Caballero, ¿qué es la que hay? ¿Cuál es su nombre? Isaías. Isaías. Él además está más asustado con una cucaracha en baile de gallina. Míralo, 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 que está asustado. No le metas presión. Míralo en los ojos. Si lo que lo están mirando son 4 millones de personas nada más. No le digas eso. No te preocupes. ¿Estás ready para chiste? Adelante, Isaías. Respira, respira. La madre de Pepito le dice, Pepito, ve a comprar pegamento. No me da la gana, Pepito, ve a comprar pegamento. ¿Y él le dice? Y él le dice, no me da. No me da la gana. ¿A qué te pego? ¿Cómo me va a pegar si no tiene pegamento? ¡Esta vez! ¿Cómo me vas a pegar si no tienes pegamento? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Vamos ahora con el segundo comedia. Mira, yo también una vez un amigo mío que se dedicaba a jugar pelota y todas esas cosas. ¿Tú? Y me dice, sí. Y me dice, mira, ese muchacho, ese muchacho que está ahí es un jugador, es un jugador prometedor. ¿Oh, sí? Y yo dije, pues, eso va a ser una estrella. Y me dice, no, lleva cinco años prometiéndome que va a mejorar y no mejor. ¡Qué bueno estuvo! Ese estuvo bueno, de verdad. Ya empezaste con el primero, Mongo. ¡Ewi! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre? Edwin. Y va a... Espera, espera, ¿cómo se llama él? Edwin. ¿Edwin? Ni es Edwin, ni es Elvin. ¿Cómo es? Edwin. Ah, es una mezcla, es como Edwin. Sí. Edwin. Dime. Edwin, 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 Edwin. Chichocito. Vamos a apagar a ese osito, el puerco, ¿verdad? Sí, chichocito. Tumba, tumba, Edwin. Estate quieto. Perdón, perdón. Edwin. Ahí va, Edwin. Estate quieto. Y mira la cámara. Ahí es que está tu público, adelante. ¿Qué? ¿Cuál es el chiste? Que es un punto amarillo elegante. ¿Qué es un punto amarillo en el aire? ¿Qué es? No sé. Un mosquito taxi. ¡Un mosquito taxi, güey! ¡Ey! Muy bien, Edwin. Muy bien, muy bien. Muy bueno para Edwin. Muy bueno para Edwin. Tengo, tengo más, tengo más. No me diga que tienes otro chiste. Tengo chiste. Mira. Dime chiste. Yo le digo, yo le digo un amigo mío. ¿Quieren el chiste, cuajito? ¿Quieren el chiste, cuajito? Sí, sí, sí. Yo le dije a un amigo mío. Mira, yo oigo jazz. ¿Ah, sí? Y él me dijo, de verdad que tú oyes a jazz. ¿Y qué jazz tú oyes? A Justin Bieber. ¡Qué brutal, qué brutal me quedó! Soy la bestia. Sí, sí, increíble. Bueno, nuestro último comediante. En la competencia del humor, ¿cuál es su nombre? Will. ¡Will! 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 Yo tengo un trimmer que se me tarda en prender. Yo le llamo Will porque se llama Will. ¡Will! 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 Termino con el brazo, parate. ¡Will! 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 ¡Will, adelante! ¡Míra ese público, es tuyo! Él tiene cara de jugador de Mano 6. A mí me tiene cara de comediante. ¿Ese no es Ayuso? No es Ayuso. Will, olvídate del puerco. Adelante. Esto era un chiste tan mongo, pero tan mongo que se dobló. ¡Muerísimo! ¡Esto es Will! ¡Will! Está difícil esto hoy, Danilo, está difícil. Bueno. Público. Mira, tengo otro, espérate, para yo también, para yo también. El nene dice, mamá, 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 en la escuela me echan queso en la cabeza. Y la mamá le dice, y la mamá le dice, cállate, Nacho. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno que la gente no va a votar por ti! ¡Qué bueno! Bueno, señores... Yo no estoy postulado para nada. No, gracias a Dios. Llegó el momento de terminar nuestro campeón de la tarde. ¿Cuántos le van a Will? ¡Para, para un momento! ¡Para, para un momento! ¿Qué pasó? ¿Por qué tú le dices así? ¿Cómo? Pues tú dices, ¿cuántos le van a huir? No, no, ¿cuántos le van a huir? ¿No es lo mismo? No es cuántos van a huir, es cuántos van a Will. ¡Ah, ah! ¿Cuántos van a Will? ¡Will! ¿Cuántos van a... Ewin? Mira, Ewin. Ewincito. Va segundo, va segundo. ¿Y cuántos van a huir? ¡Ah! Quiere decir que Will es el ganador. ¡Ah! Se llevó a la cena Bluetooth de Carrera Consulting. ¡Felicidades! Muy bien, gracias, chicos. ¿No tienes otro? ¿No tienes otro? No, pero yo tengo uno, yo tengo uno. Para, 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 para. Gracias, 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 gracias. ¿Qué te pasa? Al único que voy a permitir que ni a las modelos quiero ver, ni a las modelos quiero ver. ¿Qué? Hoy no quiero ver a nadie. ¿Quieres ver a Johanna? ¿Quieres ver a Nicole por aquí? No quiero, no, que no venga ninguno. Estoy... Estoy triste, estoy en depresión. Deben ponerle el micrófono para que se oiga. No te quiero ver. ¿Estás seguro que tú no me quieres esperar? No las quiero ver, a ninguna de las dos. Yo sí quiero ver. Bueno, pensándolo bien... No, 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 ahora te lo pierdo. Pensándolo bien, este, la depresión se me está yendo. Oye, muchachos, ustedes son un antidepresivo, ¿sabes? ¿A ti no te quita la depresión? ¿Te quita la depresión, ah? Dímelo que te la quita. Yo no tengo presión desde que estoy con Nicole. Ah, este, la que tiene presión es ella. Yo se la pasé. De verdad, de verdad, te digo, estoy bien, bien triste, bien triste. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú no que estás triste? ¿Tu hermana que estás triste siempre, tú no? Es que estas cosas no se dicen así en televisión, pero como ya tú me tienes aquí acojalado... Bueno, porque estás en el programa, estás en vivo. Ve acá. Así que yo pongo anuncio, le digo a Rumi que... No, 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 vea que estas cosas se enfrentan de frente. ¿Verdad que cuando tú eres amigo, tú eres amigo hasta la muerte? Bueno, se supone que si tú eres amigo de verdad, en las buenas y en las malas. Y, verdad, ¿tú has tenido alguna vez a un amigo que ha estado contigo en las buenas y en las malas? He tenido muchos amigos, gracias a Dios, en las buenas y en las malas. Pero no, no, estoy hablando de muchos, estoy hablando de uno en específico. Has tenido un amigo... Bueno, si hablamos de uno, sí, he tenido un amigo en las buenas y en las malas. Danilo, solo está en el libreto, no sé de qué habla, amor, si cual. La pregunta es que lo que pasa es que me está pasando algo. Disculpa, Guayde. Dime, llevo... Llevo dos días que mi mejor amigo no se levanta. ¿Tú quisieras discutir esto aquí o busca una persona con más información? Yo puedo hablar con Sandro. Oye, fíjate, ¿verdad? Porque Sandro da masajes. Sandro tiene un pote para amor donde quiera que se encuentra. En todas las esquinas del estudio tiene un pote para amor. ¿Conmigo? No, no, yo quisiera hablarlo contigo porque de verdad, de verdad... Bueno, a mí me tienen más confianza. Este, yo te tengo confianza, que a ti nunca te ha pasado eso, que tú lleves, que tu mejor amigo, que esos dos días que no se levanta. ¿A ti nunca te ha pasado eso? A mí no me ha pasado. ¿De verdad que no? No. Pero tú, que tú lo has, este... ¿Cómo te puedo decir? No me tires besos, Jumi. No me tires besos, Jumi. Tú, tú... Tú le has gritado. Mira, levántate. Le he gritado. Le he dado gas natal. ¿Has tirado agua? Le he tirado agua. ¿Agua fría? No, 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 agua fría no. Bueno, agua caliente, algo. Bueno, usted tiene que ser tibia porque o fría se puede pasmar. Es que esto es increíble. A mí nunca me había pasado una cosa así. Tía, pero no sé ni qué decir. Usted me ha dejado en blanco. Usted... Y yo lo llamo por su nombre. Le digo, Pepe. Pepe. Se llama Pepe. Levántate, Pepe. Tu mejor amigo no tiene nombre. Mi mejor amigo se llama Pedro. ¿De verdad? ¿Tu mejor amigo se llama Pedro? Sí. El niño se llama Pepe. Y lleva dos días en la cama. Y los dos empiezan con Pepe. De verdad que sí. Sí. Y lleva dos días en la cama de casa después de una bojachera. Y yo estoy tratando de levantarlo. Y ese infeliz no se levanta. ¿Qué hago con él? Yo quiero dormir en la cama. Mira. ¿Qué pasó? Yo te explico después de la pausa qué puedes hacer con esa borrachera. Tranquilo. ¿Está conmigo aquí, pelote? Es por allá. Es por allá. Mira. ¡Nilo! Voy ahora, Guajito, que estoy aquí con los chicos de Ponce disfrutando y pasándola bien. El Instituto Ponceño de Síndrome de Down. ¿Qué? ¡Ay, qué chulo! ¡Un beso para todos! Mira, tienen una decimoséptima caminata de Síndrome de Down. Esto es en Ponce, Ciudad Señorial. Desde el Parque Dora Colón Clavel hasta la Plaza Las Delicias este 8 de octubre. Así que echen para allá. Déjame ver, déjame ver. A las 8 de la mañana, mira. Ahí está. ¡Muy bien! María, qué contento estoy. Oye, ¿qué le pasa a ese muchachito allá? ¿Qué pasó? Mira que hay un... Está enamorado de la morena. Está enamorado de la morena. Me dicen que durante la pausa hay un muchacho de Otomeca que está enamorado. Bueno, esos muchachos de Otomeca ahora mismito dicen que va a 8000 revoluciones. Dicen que el corazón hace ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Está tumbando, está tumbando el corazón. Mira, descansen, 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 descansen. ¡Wow! ¡Ejo de Jativo! ¡Qué barbaridad! Es que esas muchachas ponen a cualquier persona a sudar. ¿Viste qué hermosas esas muchachas que están allí? Todas las que trabajan aquí son hermosas. ¡Bellas y preciosas! Las modelos, las de producción. Mira, mira a Rayma, mira qué mujer hermosa. Mira para allá. ¡Ave María! Esa india. Ayer Rayma se tiró una foto así con un perrito en la cama, así bien sexy. Tienen que seguir en las redes sociales. ¿Y cómo yo puedo seguirla en las redes sociales? Ay, no me acuerdo, creo que es GR de Nisar. Creo que hay que chequear en las redes sociales. Yo voy a buscarla, yo voy a buscarla. ¡Ey, tal vez por lo que un muchacho está buscándola! ¡Es soltera, pues se acaso es soltera! ¡Es soltera! ¡Es soltera! Pero no vayan de fuera de Puerto Rico con ella. ¡Talá, talá! La tengo aquí, la tengo aquí, ¿no? La tengo aquí, la foto. ¡Bónchalo, bónchalo, bónchalo! ¡Bónchale! Un beso aquí, a ver, fuera. A la uno, a la uno, mira aquí. ¡Eso! ¡Déjame la ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Clase Prieta! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Lo único! Deja que abro el Facebook ahora, para que tú veas. Lo único que yo quiero es cambiar el estatus. ¿Por qué? Para que diga después comprometida. Pero conmigo, conmigo. ¿Contigo? ¿Qué tú crees, qué tú crees? ¿Le gustarán los puercos? No hay que preguntarle si le gustan los puercos. ¡Jaima! ¿Te gustan los puercos? Ah, que no. Que no está tímida, oye, tú la ves. Mira, estoy bien contento porque ahora sí que creo que tenemos el negocio del siglo. Al fin. Por fin. Casi al final de la temporada, al fin, tenemos el negocio correcto. Pero claro, nunca es tarde si la dicha es buena. Ah, eso sí. Es importante. Y acuérdate, yo nos vamos a sentar ahorita con una tacita de café El Coquí, que es el mejor de Puerto Rico. Claro, me hace falta hoy. Hoy sí que me hace falta. ¿Te hace falta una? ¡Puah! Y entonces te voy a traer una tacita de café El Coquí, que lo preparan los muchachos y al San Sebastián, que son los mejores. Pero para que vayas a buscar un préstamo para comprar lo que te vamos a vender. Imagínate que hasta yo estoy metido en el G-Voluc. Para, 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 para. ¿Alguien tiene chavo ahí para prestarme o algo? Si miraste para atrás, miraste bien, porque Ale DJ está fojado. ¡No, es! Ale DJ está fojado. Pero tú, ¿no lo has visto a nosotros? Este hombre tiene hasta robots en la casa. Eso, él siempre tiene. Y la que tiene es la más que chupa, la robot de Puerto Rico. Sí, claro. Oye, pero tiene una robot por piso. ¿De verdad? Qué barbaridad. Pues mira, deja que te explique, Morci. ¡Morci! ¡Venga acá y explícale! ¡No estás por cohesa! ¡Payolero! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Eh! Este tiempo se tiene que divertir. Lo que vayamos diciendo, lo que hay que repetir. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, oh! ¡Hey, oh! ¡Hey, oh! Muy bien, muy bien Mira, Morci, saluda aquí a los compañeros de Ponce ¿Cómo tú estás, papá? Qué bueno verte de Ponce, porque Ponce es Ponce No le digas eso a los ponceños Véngase para acá, muchachos Véngase para acá, que tengo una conversación importante con el puerco este Vente, papá Vente para acá conmigo ¿Cómo es? Claro, hay que sentarnos con calma En la UNES ¡Oye! ¡Uepa! Muy bien, que muchos se gozan este programa Oye, el hombre que vino con los muchachos ¿Tú lo viste? ¿Quién? El que tiene el... Te gustó los brinquitos, ¿ah? Mira, el del pelito blanco El del pelito blanco que está allá atrás Yo quiero darle un consejo a él ¿Cuál del pelito blanco? Mira, el de allí, el que está con la camisa colorada, míralo ¿Al allá? Sí, yo quiero darle un consejito Eh, Robert, dame el de Robert Robert, ¿verdad? Sí Mira, lo que quiero decirle es que la próxima vez que se vaya a pintar el bigote Que chequee que le quede mucho Porque se le acabó y no le dio pa'l pelo ¡No le dio! Mira, y tengo el producto nuevo, papá No le dio, mira lo que tengo, las nuevas Compré los galones y la mitad de la terraza se quedó sin... Papá, mira lo que tengo ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Lo que te va a sacar a ti de pobre ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Lo que necesitamos ahora que viene Matiu pa'cá Pero eso es una planta Una planta eléctrica ¡19.95! ¡Las estoy vendiendo, papá! ¡Nos vamos en cinco! Con el permiso ¿Te puedes echar un poquito para atrás? ¿Un poquito para atrás? Sí, bien Sí, aquí, ok Échate un poquito para el frente No lo veo ¡Danilo! ¡Nilo! ¡Nilo! ¡Papi! ¿No está Nilo? Él no está Ah, pues, pero está Francis, que está... Échate un poquito más para atrás ¿Un para atrás? A ver si veo a Francis Échate un poquito más para adelante ¡Francis! ¡Francis! ¿Cuajo? ¡Flaco, sucio! ¿Cuajo? ¿Dónde está Francis? Francis tampoco está Francis está bien lejos Está pasándola súper bien con Natalia Con su esposa Está de aniversario Y Danilo lo excusó Que tiene una actividad Y la está haciendo Y aquí estoy yo Para un momento, para un momento ¿Qué pasó? Ellos dos no están Tú estás así calado Ese sejucho era bueno ¡Ah! Le sejuchaste el palo A los dos de una sola vez ¡No, bebé! Cuajo, no digas eso Ni relajando Que Francis y Danilo Son mis panas Escucha el sejucho No digas eso Ni relajando Que ellos son mis panas Y estoy aquí cubriendo Y lo estamos pasando súper bien ¡Esa chaqueta yo la conozco! ¿Esa chaqueta? ¡Esa chaqueta! ¡Esa chaqueta no la dejó Marcano aquí cuando trabajaba el guapa! Se ve bien ¿Te gusta la... Se ve muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Mira, yo quiero aprovechar A ver si podemos un chancecito A toda esa gente Que acuérdense Dicen que el mejor café de Puerto Rico Es el café ¡El coquí! ¡El coquí! Hecho en Puerto Rico En el pueblo de San Sebastián Para Puerto Rico Y el mundo entero Mira la pregunta que te hago ¿Cuál es? Yo quisiera ver si puedo chequear algo Porque aquí está uno de mis maestros ¿Uno de tus maestros está aquí con nosotros? Sí Es que yo cojo clases en Carolina ¿En Carolina? ¿Cuál es el maestro? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? El maestro de inglés ¿De inglés? ¿Cuál es el maestro? Deja, búscalo Búscalo para acá Mister, venga acá Venga para acá ¿Usted conoce a Guajo? Venga por aquí ¡Ahí viene mi maestro! A la verdad te voy a decir algo Tranquilo Al sucio le pones Cuando está en el salón No le brilla tanto Parece que él se peinó Pero se peinó Pero se peinó con brillantina ¿Brillantina? Guajo, ¿qué usted le va a decir al mister? No, no Es que como yo voy en las clases Y voy bien Va bien, sí Muy bien Va bien ¿Qué notas tiene? A, B, C, D, F Tiene D Pero va bien ¡Tiene D! Gracias mister Pase por allí Muy bien Cuajo Tengo fe en ese gran poder De ese padre celestial Que se le pierde al registro Cuajo Qué barbaridad Usted tiene que subirle esa D Pero es que estoy tratando Pero el inglés es difícil El inglés es parámetro Todo termina en A-tion ¿En A-tion? Sí Carnation Transportation Ajá Injection Ajá Todo lo que termina en A-tion Es en inglés Inglés Igual que el francés Que termina en I-e ¿Cómo es? Un ejemplo, dígame Pues si tú Silla se dice Sillé Sillé Guagua se dice guagüe Guagüe Carpa se dice carpie Sí Papá se dice papi No, esa no No, esa no ¡Morsi! ¡Morsi! ¡Morsi, ven acá! Que está aquí ¡Morsi! ¡Está frisado! ¡Morsi! ¡Qué bajón! ¡Toe! ¡Mi bandera te tiene que divertir! Lo que vaya pasiciendo Tiene que repetir Aplaudir Todo el mundo va a aplaudir Pa-pa-pa Pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa Para, 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 para ¡Para, para! Gracias chicas Gracias Tatín Vaya mi amor Qué brilloteo tiene hoy Estás que brilla como las estrellas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó animal? Várdame papá Te pusiste el 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 Yel y tu jeba hoy, ¿ah? Ese es el jelly mío. Hoy lo tienes paraíso, 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 paraíso. Sabes el sal en las piedras. Nero, acuérdate, si cualquier cosa que tú necesites para limpiar tu ropa después de este programa, acuérdate que el robot te limpia hasta la ropa. Robot de Puerto Rico. ¡Tráeme la vieja y te lleva la nueva! Mira, Nero. Dímelo. Tengo una foto tuya. ¿Tiene una foto bien? Tengo foto tuya. Bueno, si cada vez que yo vengo aquí y estoy de animador, llego a la del pueblo de las piedras y como arroz con trompa. Tú estás como... Como arroz con trompa, porque usted siempre me mete en un ligo. Sí, porque es que... ¿Foto de dónde usted tiene? ¡Señor director! ¿Qué pasó ahí? Eso fue en un party de Halloween. Tú estabas dando la vueltita con Peter Han. Eso fue en un party de Halloween. No sé de dónde te saco esa foto. De Facebook tiene que haber sido. ¡Ah, Titoroco! Yo me meto en todos lados. Oye, tú te ves como frizado. Estás como trinco. Estoy como trinco así. ¿Será que te aprieta la de la chaqueta? No, está bien. Está bien, estoy ready, mira. Suelta la vajiga, porque mira, tú haces que tú caminas así. Estoy ready, estoy ready, mira. Me parece el robot tuyo. Pero tengo hoy nuestro... Ya que tú estás aquí, estoy aprovechando, porque el nuevo producto mío es lo más grande. Cuénteme, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos a ser los chavos, vamos a ser los chavos. Consolas para DJ Tujeva. Consolas para DJ Tujeva. ¿Como esta consola que está aquí? Esa que está ahí, esa la vendí yo. Ok, consola... Yo escracho con Tujeva. Yo hago el party con Tujeva. Yo me la amanezco con Tujeva. Y cuando me canso de trabajar con Tujeva, la meto en un bulto y me la lleva. Ay, 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 ay. Por si acaso... ¿Usa el mismo perfume que Danilo? Parece que usa lavanda, porque tiene dos músicos muertos. No, pero mire, lo que pasa es que yo no soy como Danilo, que Danilo es vengativo. Ese es un sucio. Danilo es vengativo, pero yo no, porque yo no cojo nada personal. Tú eres un sucio. No, yo no cojo nada personal. Vamos a una pausa, esto es cara con cara. Muy bien, Antonino. ¡Guajito! ¿Cómo tú estás? Muy bien. Me abandonaste, llegaste hoy. Yo no te abandoné. Sí, tú ayer no viniste. Yo jamás te abandonaría. Tú estabas en un compromiso que no me dijiste nada. Es más, yo te digo más. Yo estuve un día afuera. Te dejé un día. ¿Cuántos días tú me vas a dejar a mí? Yo volví. Pero eso es hasta la segunda temporada, tranquilo. Oh, pronto. Pronto, pronto. Pronto. Sí, claro. Mira, ¿te puedo decir algo? ¿Sabes cuándo es el season final y de gana con gana? ¿Cuándo es? El próximo viernes. ¡Oh! ¡Hasta el viernes! Y ese día lo voy a regalar todo. ¡Todo! Ese día se va a ir la motora obligado. Oye, pero te pregunto. ¿Y Franci todavía está dando vueltas por allá? Pague, Franci. ¿Cuánto dice? Está allá por Guapagrecia. La coge larga, de verdad, sin vergüenza. La coge larga, de las vacaciones. Mira, nada, te quería decir que te traje la... Venga, el flaco, 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 flaco. Mira, te traje, te traje cafecito el coqui. Ah, gracias, por favor. El mejor de Puerto Rico, te lo dejé en el carro allí. Muy bien. Oye, ya, me dijeron que ya llegó. ¿Quién? Flájate en el próximamente el cajo otra vez, trabajando. Ah, Titerón, que lo sé todo. ¿Qué está hablando usted? No te llegó. Te has hecho un bochinchero. Sí, papá, lo sé todo. Te has hecho un bochinchero. Ay, qué... Mira, que hoy en día ponen a todo el mundo en los setos. Puede ser que no también vayan para los setos. Ya llegó. Ya está la mamizonga del bochinche. Era puerta del puerco del bochinche. El puerco del bochinche. Mira, dijo una pregunta. ¿Qué hay que hacer aquí para...? Tengo que hablar con Adolfo. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Magia para que le den mucho tiempo a uno? Ah, Titerón. Tú lo dices por Tatín. Ah, Tatín. Ah, Titerón. Tengo magia. Tengo magia. Espera un momento. No, no, espérate. Párate al lado mío. Ajá. No, no, pero así. Titerón. Ahora me ves. Ahora no me ves. Oiga, 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 oiga. ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted que el día que usted tenga la trayectoria que tiene Tatín, usted va a tener el mismo tiempo? Está bien. Se llama respeto a los mayores. Oye, espera un momento. ¿Qué pasó que dice ahora? ¿Tú te juntas perfume hasta en la espalda? Eso me lo enseñó Adolfo. Adolfo se mete en un baño de perfume. Los argentinos como Adolfo hacen ese procedimiento. Se llama el baño argentino. El baño... Ah, porque están los baños turcos y está el baño argentino. El baño argentino. ¡Che, pibe, boluda! Ah, mira. Y entonces, bien contento, te tengo un chiste. ¿Tú me tienes un chiste? Te tengo un chiste. Porque tengo que estar, tengo que estar como Tatín ahora. ¿Tú te entiendes? Muy bien, qué bueno que sientas presión. Eso se llama presión. Tengo que estar como Tatín. Estoy buscando chiste y todo. Estoy buscando chiste. Dime un chiste, Guajito. ¿Cuál es el pájaro más rico? ¿Cuál es el pájaro más rico? Es que los chistes míos no son tan buenos como los de Tatín. Pero no, pero inténtalo. ¿Cuál es el pájaro más rico? El pájaro más rico es el P. Riquito. Está bien, no le gustó. No está tan mal, no está tan mal. No está mal. He escuchado peores, he escuchado peores. Pero le voy a mandar una cosa muy especial. Un saludito a dos amiguitos que están aquí conmigo. ¿Cuál, cuál? Le voy a mandar un saludito a Ezequiel y a Carlos Saez que están aquí, que son los nietos de Tatín. ¡Ay, mi Dios! ¿En serio? Vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá para que saluden a todo el mundo. Mira aquí los muchachos. ¡Qué lindos los nietos de Tatín! Vengan para acá, miren esa cámara, esa cámara que está ahí. ¡Adiós! Salieron a la abuelita porque Tatín no salió. Muy bien, qué bueno que estás con nosotros, muchachos. ¡Saluda, Alejandra! ¡Te quiero! ¡Agué! ¡Morsi, ven acá a ver si me ayudan, que estoy haciendo las cosas peor que Tatín! ¿Dónde está el porco eso, hermano? ¡Qué pajo, infeliz! ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Sí! ¡Hey! ¡La, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Sobre lindos en esa casa, se tiene que vivir tierra! ¡La que vayamos y siendo los tiene que repa en tierra! ¡Aplaudir, aplaudir! ¡Sobre lindos va a aplaudir! ¡A reír, a reír, todo el mundo va a reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, para, 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 para! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Que por ese es el problema, que me dejan mucho tiempo la música y después me cortan el tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es el truco, ese es el truco! ¡Ja, ja, ja! ¡Mire, como usted siga con esas cosas, no le van a cortar el tiempo, le van a cortar el programa! ¿Qué me van a cortar, qué me van a cortar? ¿A ti te cortaron algo ya? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué me cortaron a mí? ¡El pelo parece que te cortó! ¡Se le fue la mano al tipo en la coronilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Te pasó el acero en la coronilla! ¡Ese tipo es un sucio! ¡Polvito mágico no está funcionando! ¡Acuérdate, tienes que usar el mío! ¿Cuál es el suyo? ¡El polvito que yo tengo! ¡Polvito puercú! ¡Papá! ¡Eso! Mira, 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 mira. ¡Que te traje hoy polvito! ¡El sacapunta, tu jeba! ¡Yo le saco punta con tu jeba! ¡Eso es lo último! ¡Lo entra Poto y lo sacas afilado! ¡Lo tengo que puedes utilizarlo aunque no haya corriente! ¡Porque es sin batería! ¡Si hay huracán, no importa! ¡Si hay apagón, no importa! ¡Agúzalo con tu jeba! Mira, pero yo uso el lápiz cabezón, no hay problema. Ahí el lápiz cabezón no entra. ¡Uy! ¡No, no importa! ¡No!